Gracias por estar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV. Hoy me encuentro platicando con Oscar del Cueto, quien es director de esta línea ferroviaria CPKC, que es un importante distribuidor de mercancía desde Canadá, Estados Unidos y hasta nuestro país. Bienvenido, ¿cómo estás Oscar? Gracias, muy bien, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. La verdad es que sí somos la única empresa ferroviaria hoy que cruza los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, y bueno, pues muy orgullosos de servir siempre al Estado de Guanajuato y principalmente a la ciudad de Celaya. Hoy hay un evento muy importante que nos está reuniendo, que es esta firma para concretar este puerto logístico para el Estado de Guanajuato en esta zona de Celaya. ¿Cómo se siente CPKP para esta firma? Bien, creo que es un proyecto que finalmente se cristaliza. Nosotros hemos venido trabajando en lo que se conoce como el ferroférico, el libramiento a la ciudad de Celaya y la ubicación del parque ahora, bueno, pues va a ser muy importante para el servicio ferroviario. No solamente de nosotros, sino también de Ferromex, que vamos a poder servir esta zona y el crecimiento de la zona del Bajío como Celaya como punto de origen. Creo que por fin se cristaliza algo que se venía ya persiguiendo desde hace años y hoy, bueno, con la intervención de la iniciativa privada y del gobierno del Estado de Guanajuato vamos a ver cristalizado un punto más de desarrollo industrial. Hay interés de nosotros en la parte ferroviaria de servir este punto y hoy creo que arrancamos con este buen anuncio de esta firma para poder concretar un servicio ferroviario en la zona del Bajío. Correcto. Este impacto, ¿qué tendrá esta firma? ¿Cuál será el impacto positivo, por supuesto, para la empresa? Bueno, nosotros estamos esperando el crecimiento en volúmenes. Entiendo que ya hay dos o tres empresas interesadas en colocarse dentro de lo que será este parque y son empresas que importarían en primera instancia desde Canadá, productos desde Canadá y algunas de ellas exportarían a través también de nuestra línea. Entonces, pues interesante en ese sentido por el negocio que va a traer para nosotros. El compromiso de la empresa es continuar con el ferroférico, terminarlo y aparte de eso, bueno, pues crear la conectividad al nuevo parque y esto pues ofrecer un servicio de conectividad a más de 12 puertos en Norteamérica sin fronteras porque hoy podemos cruzar, digamos, la frontera de Nuevo Laredo, la frontera de Matamoros sin tantas restricciones, con un solo proveedor y bueno, pues llegar a mercados en la zona este y oeste de Canadá desde el Bajío aquí en Guanajuato. Correcto. Hablando en millones de dólares, ¿cuánto estamos hablando que podría potencializarse? Mira, en el caso de la inversión y particularmente en el ferroférico, la inversión anunciada que hicimos fue de 200 millones de dólares que nos va a costar el ferroférico para terminar lo que en su momento el gobierno inició y desde el primero de agosto volvimos a retomar ya la construcción, afortunadamente hay un avance muy importante en el tema de tierras, entonces esta inversión que nosotros estamos haciendo va a coadyuvar precisamente el crecimiento de este parque. Correcto. Hablando justamente del ferroférico, dicen que ya retomaron a partir de este primero de agosto, prácticamente hace unos días, ¿cuál es la proyección para cuándo se tiene previsto, pues ya que pueda concretarse este ferroférico? Sí, la estimación es de dos años que nos llevaría a terminarlo, esperemos terminar antes, hay terrenos que son sobre la vía principal, nosotros lo más importante es terminar la vía principal, ya todos estos fueron liberados, entonces eso pudiera estar antes de los dos años, pero si continuamos como vamos, creemos que en 18, 20 meses pudiera estar concluido. ¿Y qué va a suceder con estas líneas ferroviarias que se quedarán en la ciudad? Ustedes las van a ceder, sabemos que es de esta parte federal, no depende tanto de ustedes, pero bueno, al final de cuentas tendrán que salir, tendrán que tener otro uso. Sí, como sabes, y precisamente en la zona de Celaya pasa a Ferromex, pasamos nosotros, en el acuerdo que nosotros tenemos es entregar esa parte, ese derecho de vía y esas vías en un tramo entre la parte norte de Celaya y la parte sur al gobierno federal, son concesiones federales, entonces pasaría al gobierno federal, y sé que hay intenciones del Estado y del municipio de utilizar esos terrenos para algunos proyectos. Hay que entender que la parte más importante es la de Ferromex, porque ellos tienen el patio dentro de lo que es la ciudad de Celaya y eso también tendría que identificarse qué va a pasar con esos terrenos, pero se entiende que serían ya regresados a la federación. Correcto. En este sentido, también cómo se va a trabajar ya con este puerto interior 2, ¿habrá algún trabajo en conjunto también con el puerto interior 1, llamémosle de una forma que se encuentra en Silau? ¿Habrá conexiones? ¿Habrá esta logística? ¿Cómo sería este trabajo en conjunto? Sin duda, nosotros no atendemos el puerto interior 1, está ubicado en una zona donde no tenemos derechos de paso, nosotros atendemos la zona de Silau con una automotriz que está ahí, una terminal intermodal, pero no atendemos al puerto interior, entonces esto abre una posibilidad para nosotros. Y en términos de tu pregunta, creo que la parte logística entre conectar el puerto 1 y el puerto 2 creo que va a ser importante, muy probablemente sea a través de Ferromex o a través del camión, dependiendo lo que ofrezcas en ambas terminales, pero en el caso de nosotros, pues va a ser el inicio para poder atender el puerto. Correcto. Viene para el próximo año, perdón, en 2025, 2026, viene la firma del T-MEC entre los Estados Unidos, Canadá y México. ¿Cuál es la visión como ustedes, como empresarios, como encargados de llevar tanta carga tan importante en nuestro país? ¿Cómo visualizan este, cómo será este tratado? Mira, yo creo que va a ser una buena oportunidad en el 2026, lo bueno es que solo una revisión de lo que ya está firmado, es digamos una extensión del tratado, creemos que habrá ajustes dentro de algunas de las cláusulas, algunos términos que no estaban incluidos, el término de tecnología, y creo que un papel importante será lo que se decida con respecto a China, pero creo que el marco que establece, digamos, este tratado para el comercio internacional se debe de fortalecer, debe seguir. Para nosotros es muy importante que se llegue nuevamente a concretar y a firmar, porque es el marco jurídico que nos da esa certeza de inversión y del intercambio entre Estados Unidos y México y Canadá. Somos el único ferrocarril que sirve a los tres países, entonces vamos a empujar muy fuerte en ese sentido. Ya estuvimos en Washington hace aproximadamente dos meses y estamos haciendo el lobbying para que esto sea, digamos, un pase muy rápido, dependerá quién gane las elecciones en Estados Unidos, pero sin duda pues es importante mantener ese tratado. ¿Quién gane los Estados Unidos será determinante si es Kamala o es Donald Trump? Sin duda, sin duda, y hemos escuchado en discursos distintos la importancia que ya en su momento le dio Donald Trump cuando fue presidente, él fue el que firmó en aquella ocasión cuando se dio la renovación en el 2018 y hoy, 2026, pues nuevamente va a una revisión. Creo que será importante quien llegue a la presidencia de los Estados Unidos el ajuste que se haga a la revisión. Correcto. Pues el mensaje para los helayenses de la región Laja Bajío, pues que estamos próximos a ver concretar este proyecto, este ferroférico junto con este puerto interior. Sí, pues la verdad es que felicidades y enhorabuena. Creo que el gobierno del Estado ha logrado un paso más en términos de desarrollar el Bajío. Hay necesidad de mano de obra y creo que la importancia de preparar a los jóvenes, de tener más jóvenes preparados, el programa que trae el gobierno del Estado es muy importante y a nosotros como sector ferroviario es muy muy importante hoy lo que se firma porque nos da la certeza de lo que viene para crecer todavía en esta zona. Correcto. Oscar del Cueto, presidente de CPKC, ferroviaria que pasa desde Canadá, Estados Unidos y México, un gran distribuidor para nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, al contrario, muchas gracias.